Pues estoy yendo a un café. Me voy a reencontrar con una de mis mejores amigas en mis tiempos de preparatoria secundaria. En algún momento de mi pubertad, pues, fui gordita. Y esa chava me hacía un poquitín de bullying. ¿Qué onda, gorda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Espera para quitarte la gordota, ¿verdad? Estoy un poquito nerviosa. No sé qué me va a decir, no sé cómo me va a tratar. Oye, ¿en qué estás trabajando o qué haces? ¿A qué te indicas? ¿Cómo crees que yo voy a trabajar? ¿Que trabaje en unas ex gordas como tú? Ay. Ya dormí. Ya, nos traje unas galletitas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No, no comas esto. ¿Por qué no lo he puesto? ¿Pero por qué no lo he puesto? No comas esto. ¿Quieres volver a ser gorda? No, tranquila. ¿Qué onda, gorda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Es campeón para quitárselo gordota, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo crees? Qué bonita te ves. Me gusta mucho tu melusa. Yo siempre. Y tú ya te ves menos gorda de perdida. ¿Cómo crees? Bueno, pues sí, pasaron los años. No pasaron los años de Oquis. ¿Cómo estás? ¿Te molesta si compras mi bolsa ahora? No, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, contenta de verte. Como 10 años. ¿No quedaste plácida de la operación? ¿Y cuál operación, ridícula? Pues te operaste. ¿Para qué te haces? ¿Qué me operé? Pues estabas bien gorda. Hombre, si estoy bien pobre. No, pues nada más. Me empecé a dieta y empecé a ir al gimnasio ese. Y no crees que tiene mucho que adelgacer. Tiene como que unos... Ay, yo no me trago ese cuento. Te operaste. Que no. Ay, sí. A ver, enséñame. ¿Cómo quedaste? Es plácida. Que no. Venga de burlarte, ya. Ya, pues... Te pedí un tecito como me pediste. Ok, muchas gracias. Oye, ¿y qué has hecho todos estos años? Ya te casaste, sigues con tu novio. ¿Qué pasaba? Sí, sigo con él, pero no, no me he casado. Ah, ¿qué? ¿Y qué tú? Pues nada, trabajaron, chorro. Pues ya ves cuando terminamos la... Que salimos de la prepa y ya después del evento de la graduación. ¿Ya no se sentía porque te bajé tu novio? No. Pues o sea, si él no me quería, pues no era mío, ¿sabes? A lo mejor era mi crush, pero no, ya pasó. Pero fue todo bien. Ay, bueno. Qué bueno que no seas tan llorona. No, aparte se miraban bonitos juntos, o sea, yo sé que... Claro. O sea, yo sé que a lo mejor... Claro, se miraba mejor conmigo que contigo. Sí. No, aparte yo sé que tú no lo hiciste como que en mal plan, o sea, pues él se enamoró de ti. No, claro que no. Pues si eres mi amiga, ¿cómo voy a hacerlo en mal plan? Sí. Oye, ¿y qué estás trabajando o qué haces a que te dedicas? Ay, ¿cómo crees que yo voy a trabajar? Que trabajen las ex gordas como tú. Ay, ¿por qué? ¿No trabajas? No, ahorita no. ¿Y cómo le haces eso? O sea, yo veo que te la pasas viajando. Pues ya ves, necesito trabajar. Pásame el secreto. No, las ex gordas no pueden tener lo que yo tengo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gorda fuiste, si gorda te vas a quedar. Ay, pero pues eso ya pasa mucho. Ya, a ver, es una chiquilla, hombre. Ay, pero pues nadie puede borrar mi mente. Pero a mí sigue siendo una gorda. Ay, ya pues, ya no me digas esas cosas que me voy a llorar. Ya, pues, te llores. Me voy a ir corriendo al baño a llorar otra vez. Bueno, ya pues, cuéntame qué has hecho, hombre. Estoy como muy intrigada porque tienes como el estilo de vida así, súper cool, como que todos quieren tener. Estás bien bonita, estás joven, eras bien popular en la escuela. ¿Y pues qué pasó? O sea, ¿ya no entraste a la universidad? Pues ahorita, ahorita estoy estudiando y estoy comprometida con... Ay, ¿cómo crees? Sí, con una persona de mucho dinero, una familia muy prestigiada. ¿En serio? Júralo. Sí, o sea, tú es algo que jamás podrías tener, así que no te emociones. Ay, o sea, pues, o sea, me emociono por ti. Es como que yo lo quieras, no sé. Sí, o sea, es algo que pues no cualquiera puede. Y pues sí, estoy muy bien, muy adinerada, su familia. Todo me dan, todo caído, me compro una camioneta. ¿En serio? Sí. ¿Es en la que merecen ellas? Ajá. Pues qué chido, ¿no? Yo tengo mi carrito así chiquito y pues no tengo novio. Oye, ¿y estás planeando tener bebés con tu pareja? Ay, no, ¿cómo crees? Me va a descuidar el cuerpo y luego me va a poner gorda como estabas tú y no. Pues de verdad que quiere estar así, tienes toda la razón. Entonces no baby ni adoptar o algo, una mascota. Por el momento no, sí, tengo mascotas. Muy bien. ¿Y cuánto llevas con él? Con él llevo tres años. Ya. Ya, ya duran bastante y nunca han cortado o algo. No, ¿cómo crees que me va a cambiar? Ni que, ni que qué. Bueno, sí, tienes razón, estás muy bonita. A lo mejor a ti te hacen eso a ti, pero no, a mí no me hacen eso. No, pues es que te digo que no tengo novio, pero a lo mejor tienes razón. Pues parece que no tienen novio. Me encanta tu bolsa, por cierto, la violeta que llegaste. Súper carísima, súper carísima. Sí. Me imagino que la tuya del sobre ruedas, ¿verdad? Pues sí, es una mochilita así, súper práctica. Le cabe todo y no batallo. Pero está bien cute, ¿la puedes tocar? Pues sí, ya la tocaste. Me gusta mucho. Está bien cute. Sí, salió muy cara, me la compró mi novio. Sí, está como súper girly. A parte va como completamente contigo. Sí, pues sí, contigo. Contigo no creo que iría. La verdad. Ya sí. Contigo está ahí tu bolsa de sobre ruedas. Y luego, ¿por qué te vienes tan fodonga? Te fueras arreglado más. ¿Por qué fodonga? Pues parece que toda tu ropa y tu bolsa la compras en el sobre ruedas así, usada, vieja. No, o sea, está nuevo nomás que tenía frío y me puse este. Oye, ¿cuántos años tiene tu novio? Mi novio tiene como 26. Ah, está joven. Ajá, está casi del edad. Ah, está bien. Yo me lo imaginaba, o sea, como más mayor. Más mayor, no, no, no. No, 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 no. Mi quichita, joven. Oye, me encantó cómo te quedaron los años. Ay, gracias. Si te viste muy padre, ¿con quién fuiste? No, pues no te voy a decir. Ay, no te sé, Dios. Tenía las posibilidades de... Es que, ¿sabes qué? Que yo tenía muchas ganas de ponerme también, o sea, del ácido en la nariz y también en los labes. Pero no creo que te alcance. Pues igual, no sé, porque cómo sabes tú, ¿no? Ay, no creo que te alcance. ¿Para qué te haces? Bueno, igual lo voy a muestrar. Pero bueno. Si no me quieres decir lo que me estoy viendo por mi cuenta. Sí, ajá. Pero la neta se te ven bien bonitas, me gustan mucho. Gracias. Están así como bien... No, pues a ti te quedaron bien. Pues sí, pero yo pagué mucho dinero. Ajá. No creo que te alcance a pagar ese dinero. Ya. Bueno, a lo mejor tengo unos ahorretos ahí. Mira, voy al baño rapidito. Ok, está bien. ¿Quieres algo? Ya volví. Ya, nos traje unas galletitas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No, no comas esto. ¿Por qué no lo he visto? ¿Pero por qué no lo he visto? No comas esto. ¿Quieres volver a ser gorda? Te la traje para mí. Ay, a mí se me hace que sí estás operada. Que no me operé nada más. Te la traje para ti. Te sigues comiendo como una marrana. ¿Qué te pasa? Ay, si las galletas no son malas. Si quieres, mejor vamos a los tacos de birra. ¿Para qué vinimos aquí? Pues los tacos de birra no estaría mal tampoco, pero... ¿Ves? Sigues comiendo como una gorda. Te operaste. ¿Qué no? Te operaste, claro que sí. Ay, pero eso ni eso levanta el tema. O eres anoréxica, algo. Pero eso ni eso levanta el tema. O sea, te la traje con mucho cariño. Yo estoy tratando de cuidarte, que no te vuelvas a poner gorda y... Lo que deberías hacer es hablarme bien. No estarme tratando como con esa despectiva. Pues lo estoy haciendo por tu bien, para que no te pongas gorda. No, en serio, desde que llegaste de gorda no me bajas. O sea, miras bien, ahora imagínate gorda otra vez. Yo te digo esto porque soy tu amiga y te quiero mucho. Pero ¿por qué no rompiste? Te quiero mucho. No, o sea, yo te quiero y te quiero ayudar. Si las personas no te lo dicen, yo... Güey, lo mismo decías en la prepa y la neta no es cierto. Pues yo lo estaba haciendo por Julián. Julián, tú sabes que yo estaba enamorada. Él quería conmigo. Te fuiste a ver su quedado con él atrás de los baños. Él quería conmigo, pues no quería estar contigo. No es cierto, pero tú sabías que él me gustaba. Pues eso ya no es un problema. Si él quiso conmigo... O sea, si hubieras sido mi amiga no hubieras hecho esas cosas, no me hubieras hecho tanto bullying. O sea, neta, yo pensé que cuando me mandaste el mensaje... Yo no te hago bullying, solamente te estoy hablando con la verdad. No, 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 eso no es la verdad. Es para ayudarte, es para ayudarte para que no vuelvas a rebotar y estar gorda como estabas antes. Yo soy tu amiga y te lo estoy diciendo porque te quiero, no porque me caigas mal. Eso no es de amigas, te voy a decir algo. A lo que tú llamas honestidad y sinceridad y que eres muy libre de decir lo que tú quieres, está bien, tienes el derecho de decir lo que te esté tú gana, pero para mí eso fue bullying. Yo tenía 15 años, era una chamaquilla y tú te aprovechaste de eso. Ay, qué llorona, la verdad. No llorona, pero tú no sabes ni lo que yo sentí, ni... Neta, para mí tú eres mi mejor amiga. Y yo estaba bien contenta. Yo solamente lo estoy haciendo para que ya no vuelvas a ser una gorda, ¿ok? Bye. Pero no veníamos a esto. Espérate. Renata, no te vayas así otra vez. Ya, por favor, mira, hay que regalas. ¿Y este qué es? ¿No te llamo Has? ¿Ok? Sí, respeta, por favor. Ella trabaja conmigo y es mi productora. Ay, por Dios. ¿Y qué quieres o qué necesitas? Queremos preguntarte algo. Mira, no te enojes. Lo que menos queremos es como causar un problema, simplemente queremos tratar de entender pues por qué me tratas así o por qué eres como de... no sé, tan cruel o tan... Pues es que la verdad, pues tú eras la amiga feita. Tú estabas tan necesitada de atención que pues yo aprovechéis. Aparte, pues contigo me desquitaba, si tenía problemas. Tú me aguantabas. Pero yo, ¿qué culpa tengo? Pues de todo... O sea, Leta, no tienes idea de todo lo que tuve que trabajar con mi autoestima y de todo lo que tuve que superar y de todo lo que atravesé simplemente porque tú, la persona que yo quería en ese tiempo, me tratabas de poner. Pues es que estabas por 10 y 30 que querías que hiciera. Pero entonces nunca fuimos amigas de verdad. Pues sí te quería ver con la mascota. O sea, yo trataba de resaltarme. No manches. Güey, pero ya eres bonita. No había necesidad de ser mala o de tratarme como perro para tú resaltar. O sea, ya tenías la atención de todo el mundo. Yo nada más quería ser tu amiga. Ay, sí, qué hueva llorona. La neta, no me voy a disculpar y para mí toda la vida vas a hacer lo que pustes en la frente y ya te lo siento. Así que bye, me asco. Bye, güey. No te bañas.